Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que ustedes están aquí conmigo una vez más y es que en esta ocasión quiero que me acompañen a reaccionar a este vídeo acerca de por qué México es el país más querido en el mundo y es que sabemos que México es un país que se caracteriza por tener sus valores y sus principios bien puestos donde tienen que ser y yo siento que esto les ha dado un posicionamiento en el que los demás países lo respetan, lo aprecian y bueno, quieren tener buenas relaciones con él porque también sabemos que está encaminado hacia convertirse a una potencia mundial, tiene con qué, tiene los recursos, tiene la gente trabajadora y sobre todo en estos momentos tiene un buen gobierno que está haciendo las cosas de una mejor manera que aunque le está costando tiempito porque pues obviamente no es como que de la noche a la mañana se van a solucionar todas las cosas que han estado funcionando mal pero que ahí va, ahí va, entonces mis mejores deseos hoy y siempre para los mexicanos y en esta ocasión pues acompáñenme a ver cuál es esa razón por la que México está ahí ubicado en el top, en el top de los países más queridos y recuerden que si quieren apoyarme con este vídeo es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita, recuerden también darse en una pasadita a mis otras redes sociales a mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook por ahí y podemos compartir más cositas así que bueno, hagámosle, ustedes ya saben, al final les dejaré saber mi punto de vista así que hagámosle México se ha caracterizado por ser un país que promueve la paz y el respeto entre las naciones además de su gran liderazgo en la región latinoamericana el país norteamericano es uno de los más queridos a nivel mundial principalmente debido a su gran ayuda desinteresada que ha ofrecido a muchas naciones del mundo de ahí que México se ha reconocido internacionalmente como un país solidario a continuación te presento la razón por la que México es el país más querido en el mundo con una recopilación de las ayudas humanitarias que ha ofrecido México al mundo antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos México ha sido reconocido a nivel internacional por su gran presteza al ayudar a otros cuando más lo necesitan estas son las naciones que estarán eternamente agradecidas con México por su gran ayuda número uno Haití el país caribeño ha sufrido los más grandes embates de catástrofes naturales a lo largo de su historia uno de los más comunes ha sido el sismo que ha azotado a esta región del mundo y en la que México siempre se ha hecho presente con ayuda para todos los haitianos de ahí que este país aprecia mucho a México y a los mexicanos ayuda humanitaria que también llega de México hasta el momento el gobierno mexicano ha enviado 19 toneladas de víveres e insumos de emergencia a Haití 15.4 toneladas fueron trasladadas en dos aviones de la fuerza aérea mexicana número 2 Chile, el país hermano de México ya que ha mostrado solidaridad mutuamente cuando ambas no requieren sin dilación México siempre se ha hecho presente cuando la nación sudamericana sufre alguna catástrofe la más reciente fue en el año 2010 cuando un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter se acudió a la hermosa patria chilena desde entonces y tiempo muy atrás México y Chile han desarrollado un gran cariño mutuamente 69 bomberos militares franceses que se sumarán a los cuatro que ya están participando en la extinción de las llamas desde hace algunos días además de la llegada a hoy de medio centenar de bomberos mexicanos número 3 los Estados Unidos de América el país más poderoso del mundo si tiene un país favorito este sin duda sería México y aunque a lo largo de la historia han tenido conflictos militares hoy en día gozan de una gran amistad de ahí que el país preferido por los turistas estadounidenses sea México y viceversa México ha sido el único país que ha pasado la frontera estadounidense con personal de las fuerzas armadas con ayuda humanitaria ante los desastres que ha azotado a la gran potencia mundial sin duda han sido hechos históricos por tal hazaña es tanta la confianza y lazos de cooperación entre ambas naciones que pueden ocurrir hechos como los que te presento a continuación un equipo de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana viaja a la ciudad de Houston para proporcionar ayuda humanitaria a los afectados por el huracán Harvey el gobernador del estado de Texas Greg Abbott ha aceptado la cooperación del gobierno mexicano unos 30 mil damnificados siguen fuera de sus casas en centenares de refugios en total en este número 4 Cuba la isla caribeña tiene un favorito y este es México de hecho durante el primer imperio mexicano este país pidió ser anexado a la reciente patria mexicana por hechos históricos esto nunca sucedió pero México siempre ha mostrado una gran mano amiga a este país aún en los asuntos diplomáticos cuando Estados Unidos impone alguna sanción México le ayuda la más reciente ayuda de México fue durante este año enviando toneladas de comida y medicinas ante la situación que ha azotado el mundo actualmente y en horas de la tarde de este viernes arribó al puerto de La Habana un buque de la armada mexicana con más de 600 toneladas de alimentos medicinas y otros artículos como parte de un donativo de México a Cuba para ayudar a la isla en medio de la crisis y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense este es el primero de varios envíos de ayuda humanitaria número 5 Perú otro país con el que México posa de muy grandes relaciones y es que si una cultura tienda arraigada en Perú es la mexicana a lo largo de la historia estas naciones han fortalecido sus lazos de amistad y sin duda Perú estará eternamente agradecido con México ya que este ha mostrado su solidaridad con el gran pueblo peruano la más reciente en el año 2017 cuando el fenómeno natural con el nombre del niño azotó al gran país de Perú fuimos el primer país en mostrar solidaridad con nuestra hermana nación sudamericana ha llegado ayuda del gobierno de México para nuestros hermanos en Perú la comunidad internacional sigue apoyando a Perú para enfrentar la catástrofe natural que afecta a esta nación sudamericana desde hace un mes México se sumó también a esta campaña de solidaridad internacional la madrugada de este miércoles arribó a Lima un avión de la policía federal mexicana con un equipo de expertos en rescate enfermeras y médicos cirujanos para ayudar a los vides de gran número 6 Guatemala nuestro vecino del sur también ha recibido ayuda México y al igual que en Perú hemos sido el primer país en responder ante las catástrofes que han asustado a nuestro querido Guatemala la más reciente fue en este año con el envío de insumos médicos para afrontar la situación que vive el mundo y toneladas de víveres y ropa todavía muchos damnificados allá en Centroamérica en algunos países como Honduras Guatemala etcétera y entonces lo que hace el gobierno mexicano en estos momentos desde hace algunos días ya lo hizo con Honduras y ahora va a estar enviando ayuda humanitaria a estos víveres a Guatemala número 7 Honduras aunque tenemos una gran rivalidad en el fútbol México y Honduras tienen una gran relación de amistad y es que este país centroamericano se ha visto ante el embate de grandes catástrofes y México siempre ha estado ahí para apoyarlo y brindarle una mano amiga la más reciente fue con un cargamento con sus ministros médicos para afrontar la actual situación así como toneladas de alimentos para toda la sociedad hongureña ocasionados ocasionados por el paso de diversos fenómenos meteorológicos por Centroamérica el ejército y fuerza aérea mexicanos mediante un puente aérea internacional trasladaron 15.2 toneladas de huido humanitaria para apoyar y salvaguardar a las familias afectadas por los huracanes Eta y Lota en Honduras número 8 Ecuador en el año 2016 México se hizo presente en esta gran nación con ayuda profesional para ayudar a damnificados por el sismo que exotó a este país fuimos el primer país del continente en mostrar solidaridad a los ecuatorianos y recientemente México le donó 50 mil dólares como muestra de hermandad para que enfrente la actual situación que vive el mundo efectivamente el gobierno de México envió un equipo de ayuda a Ecuador para trabajar en las labores de rescate tras el terremoto que exotó al país sudamericano la comitiva está integrada por 114 elementos y va encabezada Rusia la gran Rusia también ha visto la muestra de amor y ayuda de México hacia esta nación esto durante la revolución rusa que dejó a millones de rusos sin hogar y alimentos México fue el primer país del hemisferio occidental en enviar toneladas de alimentos para que enfrentaran a la hamburna que les azotaba también fuimos el primer país en reconocerle como un país soberano tras la desintegración de la URSS sin duda siempre habrá aprecio mutuo entre ambas naciones que por hechos históricos y físicos están separados por muchos kilómetros pero que existe un gran respeto mutuo sin lugar a dudas México siempre ha sobresalido del mundo por su gran cultura y acogimiento al extranjero pero más allá de eso México ha sido una gran nación solidaria con muchas naciones del orbe de ahí que se ha considerado por muchos como el país más querido del mundo esto ha sido una pequeña recopilación de los países a los que México ha ayudado si tú conoces a otros comentarios en la caja de los comentarios y también déjame saber tu opinión estar leyendo todos los comentarios y no siendo más te invito a que me sigas en mis redes sociales en Instagram me encuentras como Alejandro punto Z diagonal bajo EFOL a través de aquí puedes tener un contacto directo conmigo contesto a todos los mensajes de ustedes también en las cuentas oficiales de Capital Global en Facebook e Instagram ambas las encuentras como Capital Global YouTube te dejo aquí abajo las redes sociales y si no siendo más te invito a que me regales tu like si te gustó este video y lo compartas con tus amigos de esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido te hablo Alejandro Zepol nos vemos hasta la próxima bueno pues muchas gracias una vez más al canal de YouTube Capital Global ustedes ya saben yo siempre dejo aquí en la descripción el link directo para que vayan a ver este video original y bueno le agradezcamos a estos canales que pues crean este contenido para que podamos intercambiar ideas ya saben vayan dejen su like suscríbanse porque pues si no fuera por ellos no tendríamos este espacio acá así que me ha parecido muy chévere muy interesante me encanta como siempre México ha estado ahí dispuesto a atender la mano amiga a los más necesitados y es que especialmente en estas cosas de los desastres naturales ¿no? donde pues nadie tiene el control de lo que puede pasar ahí está México para decirles aquí estamos aquí estamos para ayudarlos para apoyarlos para mandarles insumos comida y pues la verdad es que es un acto bien bien importante y uno como uno siempre dice en los momentos difíciles es donde se conoce a los verdaderos amigos y esto aplica en todos los aspectos así que estoy segura de que México pues tiene muy buenas relaciones con varios países y pues como no con los que se encuentran más cerca de él como por ejemplo pues toda la parte de Centroamérica así que me encanta que este tipo de actos pues se sigan realizando se sigan llevando a cabo porque ahí es donde vemos una vez más el ejemplo de los principios que tienen la comunidad mexicana y el gobierno mexicano también recuerdo un acto bien importante durante la pandemia inclusive recuerdo que México le ayudó a China sí señores como lo están escuchando a China la gran potencia mundial México le estuvo ayudando y enviando insumos porque ellos se quedaron sin insumos entonces vean ustedes México estaba inclusive en la posibilidad de ayudarle a un país tan grande como lo es China entonces si lo pudo hacer no dudó un solo segundo para poder enviar esta ayuda y para poder tenderle la mano a quien lo necesita así que indiscutiblemente ya entiendo por qué México es uno de los países más queridos y es que siempre ha intentado guardar esas relaciones diplomáticas y también lo he escuchado del presidente Andrés Manuel López Obrador que él es una de las personas que vela porque cada país tenga su soberanía y porque cada país tome las decisiones que tiene que tomar y no se involucra ni se meta en ningunos otros aspectos políticos sociales y pues como quien dice que no le corresponden a otras naciones él está dispuesto a ayudar cuando lo necesita pero no es como que va a ir a meter la cucharada como decimos entonces eso lo hace ser una patria pues muy respetada siempre por estar al límite por respetar la soberanía de los demás países pero al igual estar siempre preparados para extender la ayuda a quienes lo necesitan y qué mejor que en estos momentos de cuestiones humanitarias que es cuando uno de verdad aprecia más esa ayuda así que indiscutiblemente entiendo de una mejor manera como es que el resto del mundo ve a México y por qué es que es el país más apreciado y más querido por el resto del mundo me ha encantado este contenido ustedes cuéntenme qué otra razón sería por la cual México es el país más querido por el mundo recuerden que si quieren apoyarme en este video es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos recuerden darse una pasadita a mis otras redes sociales a mi Instagram a mi TikTok y a mi Facebook para que compartamos otro tipo de contenido eso ha sido todo por esta oportunidad ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau